Chup, chup, chorup ¿Qué pasaría si todas las promesas Se vendieran todas por un centavo Habría insolvencia en todas las iglesias Y quebrarían todos los diputados Parecería que en todos los romances Hay demasiado compromiso ciudadano El matrimonio parece un voto del cura Luego el divorcio con un par de abogados Y tú ya sabes ser casado es una trampa Por eso yo mejor no prometo nada Si quieres ser en la fiesta reina blanca Compre el vestido y se te pasará la gana Deja de lado la costumbre que en la moda de las bodas El amor se desperdicia por seguridad Atrévete a sentir libremente Que el afecto sin padrinos también puede ser real Disfracemos el pecado de ternura Y el herido si tú quieres nos lo ponemos después Yo tal vez no sea un santo Pero mientras esto dure Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Me gastaría un día de la semana Para explicar tus reclamos cada cena Luna de miel por un mes bajo las sábanas Luego el conflicto por aquello de las suegras De imaginarme todas las escapadas Camufladas con pretextos de visita Chantajería Chantajería sus salidas con los panas Por complacer todos tus caprichitos Y tú ya sabes ser casado es una trampa Por eso yo mejor no prometo nada Si quieres ser una fiesta reina blanca Compra el vestido y se te pasará la gana Deja de lado la costumbre que en la moda de las bodas El amor se desperdicia por seguridad Atrévete a sentir libremente Que el afecto sin padrinos también puede ser real Disfracemos el pecado de ternura El anillo si tú quieres nos lo ponemos después Yo tal vez no sea un santo Pero mientras esto dure Siempre te cuidaré Disfracemos el pecado El anillo si tú quieres Nos lo ponemos después Puede que yo no sea un santo Pero mientras esto dure Siempre te cuidaré